Hola, hoy les empiezo a grabar también tardecito, ya son como las 6 y 30 Hoy es domingo, no se cuando vean el videito, pero hoy es domingo Y tempranito fuimos a misa, luego fuimos al mall, no pude grabar porque estaba lloviendo Así que no podía estar aguantando el celular y eso porque ha estado todo el día lloviendo Y sigue lloviendo todavía, luego en la tarde se fue la luz, explotó un transformador Luego más tardecito me pinté el pelo yo misma para quitarme las canitas Que estos 36 me han caído con muchas ganas Y bueno, pues ahora vamos a ir a cenar a Longhorn, así que acompáñenme un ratito Para que compartan conmigo hoy, ok? Nos vemos Pues ya llegamos aquí a Longhorn a comer, así que ya ordenamos, ya mismo les muestro lo que pedimos, ok? Limonadita, pancito para empezar, una cervecita aquí Los aperitivos, los camarones son súper ricos, te los recomiendo porque son sabrosos, me encantan César, y ahí terminando los camarones Con mi platito, pechuga parmesana y papas majadas Y para él, churrasco y papas con queso y bacon Así que buen provecho si están comiendo Bueno, ya salimos de comer, yo como siempre soy mañosa Pues traje aquí mi doggy bag para la perra Para la perra hambre de mañana Voy a almorzar mañana porque mañocí, dejí Así que bueno, seguimos por ahí Bueno chicas, aquí cierro el vlog Me estoy desmaquillando con estas nuevas toallitas de Kleenex desmaquillantes Son un éxito, de verdad que me han gustado mucho Luego en mis productos, mirad En mis productos favoritos les estaré mostrando porque de verdad que son excelentes La cajita tiene un costo de $9.99 la primera porque trae su case Y luego el refill $6.99 y trae 25 toallitas Mira, sale súper bien Ahí está Y me encantan porque aligeran muchísimo ¿Listos? Fácil O sea que son súper buenas Bueno Eso fue todo por hoy, fue un video cortito Así que espero que les haya gustado Si no te has suscrito Perdón ahí Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete Abajo tenéis mis redes sociales Y te veo en la próxima Bye